...y aunque lo estamos de posición, a lo mejor podría ser mucho más solemne allá en la iglesia delante de la Virgen, pero tenemos aquí el sin pecado, tenemos aquí el estandarte que ella está presidiendo y por consiguiente, para no molestar y hacer ir a los que están aquí presentes, allá en la iglesia, en el nuevo lugar, pues ya que estamos situados y estamos ya cada uno puesto en su sitio, vamos a llevar a cabo la toma de posesión de la nueva comunidad gestora. Siendo la gente en una y treinta horas del día 25 de mayo de 1964, y en la iglesia mayor de Nuestra Señora Clau, convocado por el señor Pecayo General López, al director institucional de la hermandad de Nuestra Señora Trabalía Corona, al doctor Luis Manuel Rodríguez, todos los señores hermanos mayores de las hermandades de penitencia y gloria de esta ciudad, para pasar de la problemática presentada en esta hermandad de Nuestra Patrona, al no haber podido celebrar la Junta General de Elecciones, ordenada por el secretariado del mandame, concienciado y espado de Jerez de las Fronteras, en la presa, es padecida por no encontrar candidatos a una nueva Junta de Gobierno entre los hermanos que actualmente forman su senso. Hace uso de la palabra el citado señor director espiritual, con Luis Miguel Rodríguez, explicarle y aclararles cuantas preguntas se actuaron a los señores hermanos mayores en relación con este asunto, y propone, y pongo un acuerdo con el señor ministro de Jerez, don Rafael de Pitucar, el formar una Junta Gestora por un tiempo no superior a dos años, con más periodos para celebrar las elecciones reglamentarias y constituir la Junta de Estrutura. Dicha Junta Gestora ha quedado constituida por los siguientes señores. Presidente, don Lucas Alcón Cuadrado. Vicepresidente, don Manuel Domínguez Pérez. Secretario, un servidor de ustedes. Vicepresorero, don Fernando Pérez Márquez. Bocade, don Manuel Hernández Parejo. Don Fernando Luna Toscano. Don Fernando Ortega Lladera. Don José Jiménez Domingo. Don José García Morales. Don José María Lobato Guillén. Don Fernando Barbadilla Romero. Don Manuel Sánchez Muñoz. Don Ángel Cadena Río. Y don Juan Eduardo Moray de Pérez. Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se da por terminada esta reunión a las 22.40 horas del día señalado al principio de este acta de la que yo, el secretario nombrado, doy fe. Yo, Lucas Alcón Cuadrado. Presidente de la Junta Gestora de la Armada de Nuestra Señora de la Caridad, patrona de nuestra ciudad, prometo ser fiel a las reglas constitucionales de esta hermandad y a las directrices de nuestro bispo, para gloria y honra de nuestra Santísima Bíblia. Así lo juro. Vicepresidente, don Manuel Domínguez Pérez. Vicepresidente de la Junta Gestora de la Armada de Nuestra Ciudad, prometo ser fiel a las reglas constitucionales de esta hermandad y a las directrices de nuestro bispo, para gloria y honra de nuestra Santísima Bíblia. Yo, Antonio García Álvarez, tesorero de la Junta Gestora de la Armada de Nuestra Señora de la Caridad, patrona de nuestra ciudad, prometo ser fiel a las reglas constitucionales de esta hermandad y a las directrices de nuestro bispo, para gloria y honra de la Santísima Bíblia. Así lo juro. Vocal, don Manuel Hernández Parejo. Vocal, don Manuel Hernández Parejo. hostiorero de la Santísima Bíblia. Vocal, don Romanino Hernández Dominguez lorsqueintos rodales municipales de la jet slapped benutrico, para gloria y honra de nuestra Santísima Bíblia. Vocal, don Fernando Luna Toscano. Yo, vocal de la Junta Gestora de la Armada de Nuestra Señora de la Caridad, patrona de nuestra ciudad, prometo ser fiel a las reglas constitucionales de esta hermandad y a las directrices de nuestro bispo, para gloria y la de la Santísima Bíblia. Santísima Virgen. Yo, presidente, yo he buscado en la hermandad de Nuestra Señora de la Calidad, patrón de la Ciudad. Prometo ser fiel a nuestra nueva constitución y a la de la justicia de nuestro obispo para morir y formar la justicia de mi tendida la caridad. Como vocal de la Junta de la Juntura, José Jiménez Dupinque, de la hermandad de Nuestra Señora de la Calidad, patrón de la Ciudad. Prometo ser fiel a las reglas constitucionales de esta hermandad y a las directrices de nuestro obispo para gloria y honra de la Santísima Virgen. Yo, Víctor Jesús García Morales, como vocal de la Junta de la Juntura de Nuestra Señora de la Calidad, patrona de nuestra ciudad, Prometo ser fiel a las reglas constitucionales de esta hermandad y a las directrices de nuestro obispo para gloria y honra de la Santísima Virgen. Así lo juro. Vocal de la Junta de la Juntura de Nuestra Señora de la Calidad, patrona de nuestra ciudad, prometo ser fiel a las reglas constitucionales de esta hermandad y a las directrices de nuestro obispo para gloria y honra de la Santísima Virgen. Así lo juro. Prometo ser fiel a las reglas constitucionales de esta hermandad y a las directrices de nuestro obispo para gloria y honra de la Santísima Virgen. A las reglas y constitucionales de esta hermandad y a las directrices de nuestro obispo para gloria y honra de la Santísima Virgen. Su. Vocal de la Junta de la Juntura de la Calidad, patrona de nuestra ciudad, prometo ser fiel a las reglas constitucionales de esta hermandad y a las directrices de nuestro obispo para gloria y honra de la Santísima Virgen. Así lo juro. La Calidad, patrona de nuestra ciudad, prometo ser fiel a las reglas constitucionales de esta hermandad y a las directrices de nuestro obispo para gloria y honra de la Santísima Virgen. Así lo juro. La gestora, ahora va a alegrar con el aire rociero, con letra apropiada de la Santísima Virgen, va a animar esta fiel a las reglas constitucionales de esta hermandad y a las directrices de nuestro obispo para gloria y honra de la Santísima Virgen. La Santísima Virgen. Así lo juro. La gestora, señor presidente y junta gestora de nuestra señora de la Calidad, estimable amigo pregonero, señoras y señores, amigos todos. Nuevamente el pueblo de Sanlúcar, nos hemos dado cita hoy aquí, en este recinto sagrado, en este patio de nuestro santuario, para presenciar este maravilloso acto de exaltación en honor de nuestra Santísima Patrona, la Virgen de la Caridad, que la nueva Junta Gestora ha estimado oportuno el restablecer esta antigua tradición que desde hace alrededor de una década había desaparecido a causa del declive y escasa participación que en los últimos años había experimentado. Pero en este año, al observar la gran preocupación y el interés de todos los santuqueños, especialmente en nuestras queridas hermandades de penitencia, por exaltar en mayor medida la fe y devoción que rendimos a nuestra Santa Patrona, ha sido un gran acierto el renovar este pregón para que fuera el córtico, el toque de diana, el primer golpe de martillo que anuncie la llegada de las fiestas patronales que año tras año celebra el pueblo de Sanlúcar, en honor de nuestra Santísima Virgen de la Caridad. Y américo Dios, por mediación e intersección de nuestra Madre y Señora de la Caridad, que sea el pregonero de este año, el insigne orador y jurisconsulto, don Juan Antonio Garaz Ojeda, hombre corruptivo y pletónico de fe mariana, hombre sencillo, amigo de los amigos, trabajador natio y luchador incansable. Sí, Juan, ha caído sobre ti una pesada cruz, una tremenda responsabilidad, pero sabes que la Virgen de la Caridad es quien te ampara y tu inquietud ya no es tal, sino calma, sosiego y remanso. De seguro sabes que ella te ayudará y saldrá en tu auxilio cuanto más lo necesites. ¡Qué suerte! ¡Qué privilegio tan grande te ha concedido la Virgen para ocupar en esta noche esta tribuna pregonera donde tus palatas serán palomas blancas, mensajeras de la paz, de la ilusión y de la alegría que este pueblo de Sanlúcar guarda dentro de sus corazones! Creo que los hechos son mucho más ejemplares y contundentes que lo que yo puedo decir aquí y por ello se me hace difícil mi misión encomendada, porque desde el año 1970 en que te dieron las llaves de la ciudad, el cetro de la alcaldía, lo supiste llevar con tanta entrega y cariño que hasta el año 1975 en que cesaste de tu cargo, Sanlúcar vivió cinco años de prosperidad y adelantos en todos los niveles de la vida ciudadana. Tu carrera de hombre de ventas y abogacía te ha hecho llegar a las más altas cumbres, a la más alta cima de tu vida, porque siendo una persona de tanto valor humano y social, prudente y sabio, sencillo y sincero, has sido reclamado y requerido por todos los confines de Sanlúcar e incluso por empresas de alto rango de la capital de nuestra patria. Y has tenido que levantar tu ancha de Sanlúcar para trasladarte a los padrines con el simple y sencillo objetivo de alcanzar lo mejor para tu mujer e hijos, aunque tu corazón y pensamiento permanecerá por siempre inmóvil en el santuario de nuestra patrona, Beleta y Timón del barco velero de Sanlúcar. Qué expresivo y emocionante es aquel santanduillo de huelva que dice así, aunque me voy, no me voy, aunque me voy, no me ausento, aunque me voy de palabra, pero no de pensamiento. Esto es lo que te ocurre a ti, Juan, que aunque te tengas que desplazar hasta Madrid por tus deberes y obligaciones, tu pensamiento siempre alzará el vuelo hasta Sanlúcar, donde has estado desde tu niñez, donde has tenido y tienes tu regazo. Desde el año 1967, en que fuiste hermano mayor de la hermandad de la caridad, has sabido guiarla por la senda de la verdad con mano firme y certera hasta el día de hoy en que acaba de tomar posesión de sus cargos la nueva junta gestora. Y tan grande y sucrífera ha sido tu labor durante este periodo de tiempo que en agradecimiento a ello, la nueva junta gestora ha decidido unánimemente rendirte un homenaje dentro de muy pocos días como muestra de gratitud y reconocimiento de tu minanotable esfuerzo, como cabeza visible, como capataz primero de la hermandad de nuestra excelsa patrona. Ya has sido premonero varias veces en Sanlúcar y fuera de ella. Aún podemos recordar el novedad breve pregón de la caridad que hiciste hace ya otros años. Aún podemos recordar el magnífico pregón de la Semana Santa Sanlupeña de 1969. Y aún podemos recordar cuando fuiste proclamado mantenedor y pregonero de los Juegos Florales Rosarianes de la ciudad de Lota, allá por el año 1975, que hace muy poco tiempo tú me facilitaste un ejemplar del que siempre recordaré la última estrofa del pregón que dice así y tú rotas, ¿qué verás? No me entregues otra cosa que un rosario de amistad de tu patrona mía, virgen de la caridad. Eso es lo que tú siempre has buscado, buscas y seguirás buscando. La amistad entre los pueblos, la paz entre las naciones, el bienestar común y la tranquilidad eterna. Y para ello has sido pregonero. Hoy tienes la dicha de volverlo a hacer y siempre lo serás porque Dios te ha coronado de ese privilegio tan grande, de esa gracia singular que no todo el mundo puede tener. Juan, te doy paso. Todo el pueblo está ansioso de escucharte. Juan, ha llegado tu hora. Estamos prestos para oír tu voz. Nuestros corazones están abiertos de par en par para embebernos de tu palabra airosa y tu cadente voz. Juan, el profundo silencio quiere ser quebrado por tu palabra certera y la virgen de la caridad en su templete de plata te ha estado esperando y todavía lo espera. Muchas gracias. Muchas gracias. Dejad que me acerque hasta Sanlúcar con la humildad del que aún no la conoce, pero con el mismo amor del que en sus tierras ha nacido, queriendo descubrir en cada pliegue de sus campos, de su mar y de su cielo, en cada hito de su milenaria historia, todo el encanto de la naturaleza y toda la sapiencia de su pueblo trabajador y exprima en mis manos todas sus esencias más puras para ofrecérselas en inmolación a la que es su madre y señora y patrona, la santísima virgen de la caridad coronada. Dejad que entre hasta las mismísimas entrañas de esta tierra bendita y sepa recoger entre mis manos el fructífero cubo que destila, resumen de tanta luz, de tanto sol, de tanta humedad reclamada de la mar que nos rodea y que hacen hacer en tardes de primavera multi con la alfombra las más preciosas flores, reflejo de la inocencia infantil y de la belleza de la mujer y de la frescura y la galaruna de una juventud sana, alegre y confiada, claveles y rosas, nardos y petuñes, gerardos y tulipanes para ser cuestas a los pies de las vírgenes que jadonen de norte a sur, de este a oeste, la hermosa geografía de la españolidad y en manos de mujer para con ellas perfumar el ambiente y llenar de alegría y esperanza sus más tiernos corazones. Tierra que hace nacer en tardes de verano el trigo en doragas espigas del que extraemos la harina que convertida en pan nos regale mediante una miga la rosa transustanciación el mismo cuerpo de un dios sacramental. Jugo precioso que hace nacer en tardes de otoño las verdes uvas que cuelgan de las piñas cuidadas con tanto mimo como las madres primerizas cuidan el sagrado fruto de su vientre. Unas uvas que pisadas por los ciclópeos pies de mecánicos vendiviadores segregan el néctar de dioses. Pálido oro derretido, sol de una Andalucía de rochona de sol y de color que también ha de convertirse un día otro milagro de la transustanciación en sangre de Cristo sobre el altar del sacrificio. Dejad que coja en mis tengolosas manos estos símbolos del fruto del laboral diario del trabajador del campo y lo estruje y lo convierta en un poético suspiro para ponerlo a los pies de nuestra señora de la caridad. Dejad que yendo a mis manos en la profundidad del mar de una inmensidad oceánica que cada día y cada noche se inclina benévolo ante tu costa atlántica lamiendo las arenas de tus playas en un físico fenómeno de mareas que prácticamente no representa otra cosa que el homenaje perenne de una quitanica fuerza presentando pliques y a la belleza misma mandato bíblico hasta ahí llegarás y respetarás eternamente los límites que te impongo. Dejad que mis pobres manos yendo una y otra vez esa más recelosa y cautiva que en el transcurso de los siglos dieron surcar a sus olas homéricos galeones que trajeron a tus gentes las alcanzas culturas de otros pueblos que fueron testigos inmundos y respetuosos de expediciones sin cuento en que entre los aventureros cifraron todas sus esperanzas de descubrimiento y de conquista. Dejad que siga buscando en sus más profundas entrañas ese alimento diario que los pescadores nacidos en tus dominios saben encontrar cada jornada de la otra lucha y arriesgado esfuerzo. Dejad que siga buscando en poética inversión sin ceder ante el desaliento batiendo las alas de mi espíritu en tus claras aguas hasta encontrar en cualquier recodo de tu azul la inmensidad ese solo que todas las tardes te verán se inclina respetuoso ante el lecho que le ofreces para sumergirse recogiendo los haces de sus rayos lacerante que en el cénit impide su visión convirtiéndolos en suaves pinceladas de pintor inmortal que transforma corrales de pesquerías jareños en piscinas de tranquilas aguas que de tono pálido a manzanillado pasa sucesivamente por el amarillo oro de tus vinos viejos el caoba de tu amontillado y el rojo escarlate de la sangre caliente de tus hombres derramada gota a gota en su diario caminar. Y si en mi búsqueda inquieta encontrará en tu mar reflejos de tu historia alimento para el pueblo o al mismísimo sol permitidme que en mis manos unidas las apriete y estruje hasta conseguir una ofrenda pura y limpia que por él a los pies de la Santísima Virgen de la Caridad. Dejad que al llegar la noche siga inquieto buscando poéticas ofrendas descansando en mi agotada mirada en tu noche infinita la noche tranquila de las calendas de agosto bóveda inconmensurable de estrellas titileantes que sugieren paz y amor y reverente respeto a mi Dios su creador y que acompañado por la oscuridad me acerque de puntillas casi sobrevolando a un monte de gaila que entre minarios y calitos prepara incluso oxígeno que va a revitalizar mañana los pulmones que se inclinan hasta la tierra en su diario la hora. noche de babinos y berreas de áuricos ciervos pasados por el río grande para caclar el cervatillo en tu tobillo y tu romero y que atraviese como llevado pranje de salados sobre los cabazos de tu colonia velando el sueño de los que en las cabrosas mañanas preparando con sus manos el más tierno manejar de tus verduras en flor verde al nacer verde al morir verde como andalucía es verde verde esperanza verde mar y que coja en mis manos la blanca sal de tus salinas germen de vida y antídoto contra la muerte y la destrucción animal y si la sal se hace insípida quien la salará y la vaya esparciendo huevos sobre las negras pupilas de las niñas salmueñas dormidas para que la sal crecer en gracia el señorío y en un estilo tan nuestro y sus manos se hagan el día de mañana pajarillos salados alondras y golondrinas que acompañan al son del hondo cajino de la guitarra alegrándolo con su aire el histórico caminar de mi pueblo el ancestral pueblo andaluz déjame por fin que antes de que amanezca esa noche eterna recorra tus cales y tus platos y me detenga en un castillo famoso que también como otros al reino imponía miedo consintiéndome cuentes y gnomos que voletean por sus almemas me hablen de historias antiguas de batallas inectas de nobles privilegios frente a poderes reales de toda la historia de un pueblo inquieto que alcanzó su fe cuando desde sus murallas los verdes ojos de una reina de Castilla vieran por primera vez el malo y que por calles y plazas barrio alto y barrio alto entre salve en las casas de los hijos de San Ducar para recoger de sus mentes intreídas de sus manos creosas mariegras de sus corazones generosos todas sus penas y sus ameros frustradas sus alegrías y sus esperanzas de un mañana mejor y si encuentro todo ello la paz nocturna de tu algaño y la frescura de las verduras en flor de tu colonia la blancura de las alas de tus salinas la tradición que resuman tus murallas ancestrales y sobre todo las penas las alegrías y la esperanza de tu pueblo déjame que las encierre entre mis manos y las apriete y las resuma en amor para ponerla a los pies de nuestra patrona la Virgen de la Caridad para que pueda decirle a la Madre y Señora en un ofertorio reverente y emocionado Virgen de la Caridad San Ducar San Ducar luz de tu sol San Ducar blanca de sal San Ducar verde de viña San Ducar azul de mar San Ducar la salinera San Ducar la viñadora San Ducar la vinatera San Ducar la marinera toda San Ducar Señora estatus planta Señora Virgen de la Caridad san Ducar don de la Caridad Dignísimas autoridades mayordomo y junta de la hermandad Presentador, Miguel Ángel, Nargen, no quieras, señoras y señores, muchas gracias por esas palabras tan cariñosas que has pronunciado en tu presentación. Señor, te aseguro, Miguel Ángel, que le he dado gracias a Dios y a la Virgen por haberme permitido estar un año más abriendo el pórtico de las fiestas de Nuestra Señora, desarrollando este modesto pregón. Señor, creo que hay buena madera y que en próximos años serás tú, el pregonero, que habla este pórtico de gloria y de satisfacción del corazón de todos los alumnos. Hace 17 años, ignoro por qué causas, fui llamado a presidir la hermandad de Nuestra Señora de la Caridad, patrona excelsa de Nuestra Ciudad. De manera interrumpida, año tras año, he presidido una junta de devotos hermanos, queriéndole rendir a Nuestra Patrona los honores que merece como Madre de Dios y Madre Nuestra. Hace cinco años, cuando mis actividades profesionales me obligaron a trasladar el domicilio a Madrid y aunque mis contactos con Sanlúcar no se han perdido, solicité reiteradamente al señor Capayán el relevo del cargo, considerando que aunque a la Virgen de la Caridad la llevo siempre en lo más profundo de mi corazón, era indispensable que la mayor odonía fuera ostentada por un sanluqueño que residiera de forma permanente en Nuestra Ciudad. Este año, aprovechando la modificación de las normas esclesiásticas que regulan la organización y funcionamiento de las hermandades de Penitencia y Gloria, se ha formado una junta en funciones que preparará en el plazo de dos años las elecciones democráticas de las que salga elegida la nueva y definitiva junta. A esa junta en funciones y concretamente a su presidente, Lucas Alcón, entrego el relevo y le deseo que su gestión culmine el periodo transitorio, pero no por eso menos intenso, en que pueda extender y aumentar, si ello cabe, el forvor y la devoción que todo un pueblo tiene hacia su Virgen Patrón. Les decía hace un momento que el hecho de pedir insistentemente mi relevo y el cargo de mayordomo no estaba fundamentado en que mi amor y veneración por la Santísima Virgen hubiera disminuido. Creo que todo el que me conoce sabe que este amor y veneración está encardinado en lo más profundo de mi corazón, desde mi más tierna niñez, cuando mis padres cristianos sembraron en mí en aquellas lejanas fechas un amor profundo a la Virgen, pero si esta veneración por la Virgen ha sido una constante en mi vida, ha sido la devoción de Nuestra Señora de la Caridad la que más ha calado en mi alma. Quizá porque en esta tierra sanluqueña, de la que ella es patrona, me hice hombre, maduré mi profesión. Encontré a la mujer a quien amo, engendré a los hijos que constituyen junto con ella mi más precioso tesoro, aprendí a servir a la comunidad desde mi cargo de alcalde, que no por ser atribuible a una elección libre dejó de imprimir carácter en mi vida y en general en Sanlúcar pasé las penas más grandes despidiendo a mis padres hasta la eternidad y experimenté mis mejores satisfacciones y esperanzas. Los sanluqueños que hayan visitado mi casa, que es la suya de Madrid, habrán podido observar casi como una obsesiva presencia de la imagen de Nuestra Señora de la Caridad en todas y cada una de sus dependentes. Ella preside el lugar íntimo donde convive la familia entera. Ella vela el sueño de cada uno de mis hijos desde las cabeceras de sus camas. Ella recibe de todos los componentes de la familia el primer saludo mañanero y para ella es la última mirada de la noche cuando el trabajo diario rinde del sueño de unos ojos que se cierran cansados. Ella, ella y ella. No con falsa devoción supersticiosa, sino como se ama a una madre la que no por estar ausente abandona nuestro pensamiento. Amor y veneración que no ofende al Dios Creador, de quien le vienen todas sus glorias, sino que es su más directo complemento. Ella y Sanlúcar, sobre todo, fuman toda la iglesia, que gusto da respirar. Dame un largo mayordomo con el que quiero adornar la tumba en que mis padres decidieron descansar. La salve de mis amores une al pueblo en su cantar. Mil vítores a la Virgen ponen el punto final. Después de ello, silencio. Silencio al fin. Allá, al fondo del santuario, la Virgen callada está. Sus ojos verdes, muy verdes, no te dejan de mirar. Allí donde estés, sanluqueño, en tu alma sentirás la mirada de tu Virgen, Madre de la Caridad. Termino ya con el recuerdo puesto en todos aquellos que me acompañaron en estos 17 largos años, desde aquellas entrañables reuniones en el patio de la ayudantía de Marina en que la hospitalidad de Paco Colón nos acogía y con la oración por el alma de aquellos otros que fueron dejando su vida en el duro caminar, recordando en especial a nuestro eterno secretario, don José García Cabral, tan querido por todos, que como buen secretario quiso guardar el secreto y se llevó algunas de sus actas que nunca escribió al cielo. Señor, quiero animaros a que no cejéis en vuestra devoción a Nuestra Señora. Cuando terminen las fiestas, que seáis constantes en vuestras visitas a este entrañable santuario en la que la Madre os espera con los brazos abiertos para escuchar vuestras penas y adentrar vuestras esperanzas. Que cuando en la sabatina tengáis la suerte inmensa de mirar a la Virgen a sus ojos verdes elevéis a ella un recuerdo entrañable por una familia de sanluqueños que en verdad os lleva a vosotros a Sanlúcar y a la Virgen de la Caridad en lo más profundo de su corazón. Virgen de la Caridad Patrona Quise buscar en Sanlúcar materia de mi pregón Busqué en sus tierras mi ofrenda En su historia y en su mar Endí mis manos inquietas con las ansias de encontrar los mil motivos preciosos con que poderte ofrendar Encontré sal en las salinas En su mar Ciercaracolas Cogiditas del canal En la Algaida Los piñones El trigo en el almijar En primavera Las flores En otoño El vendimiar El vendimiar Unos uvas verdes Vinos finos Sudor en el laboral De unos hombres Que conocen Convertir trabajo en vano En sus calles Y en sus plazas En mi lente o caminar Encontré la fe De un pueblo Que nos echa de buscar El sustento de tus hijos Bajo la paz De tu altar Todo ello lo amalgamo Lo recojo yo en mis manos Y con infinito amor Te lo ofrezco a ti Señora Proclamando con fervor Que Sanlúcar Toda entera Rendida Confiada Espera Tu piedad Y tu perdón Permitidme que termine Lo mismo que comencé Sanlúcar Tu Sanlúcar Toda entera Sanlúcar Luz de tu sol Sanlúcar Blanca de sal Sanlúcar Verde de viñas Sanlúcar Azul de mar Sanlúcar La salinera Sanlúcar La viñadora Sanlúcar La vinatera Sanlúcar La marinera Toda Tu Sanlúcar Toda Están tus plantas Señoras Virgen de la Caridad Aplausos Que la veleta Ya está bien puesta Se ha puesto ya Y lo otro Es que el otro día Veía yo en el periódico Con gran escándalo Que un señor Por dar un pregón Con motivo De las fiestas Del coche Había cobrado Una cantidad Bastante exagerada Y sin embargo Lo que yo decía La soberanidad El matiz poético No solamente La poesía Sino la idea Y todo lo que me ha pedido El buenazo De don Juan Ha sido Esta medalla Que la llevaba Vaya por Dios El año 67 Me dice Don Luis por favor No me la quiten Yo la quiero llevar Comprenderá Que un pregónero Que pide una medalla Que es suya Y que la ha trabajado Pero bien trabajada Es imposible quitarse De modo que se la entregamos Inmediatamente Aplausos 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 Vamos a terminar Con el aire De sevillana O rociera O que ustedes quieran Y luego después Ahí hay algo Si llega para todos No sé Si puede hablar Una comida Un refresco Para los que Buen ambiente Se puedan quedar Y no sé si habrá Para todos ¿Sabes? Pero la voluntad Es mucho Aunque la cantidad Es posible Que no sea la noche Así que Van a ganar Precisamente La noche En la noche Dedicada a la Virgen De la Caridad Coronada Vemos nuestro equipo Si funciona Correctamente Y queremos preguntarle A la señora De Juan Antonio Garab Por favor ¿Está usted contenta? ¿Cómo se ha desarrollado El pregón? Estoy emocionada Ahora mismo Porque me acaban De entregar estas flores Que yo no las merezco Porque yo no he hecho nada ¿Usted cree? En el fondo Muy contenta Muy contenta ¿Usted cree que le habrá quedado A su marido Algo que decirle A esta Virgen De la Caridad Que tanto quieres? Yo creo que A pesar de todo Lo que ha dicho Siempre es poco Para lo que él Piensa de ella ¿Eh? Pero estaba tan emocionado Que Estamos viendo Hemos visto como Juan Antonio Está requerido Por todo el pueblo Dándole enhorabuena Y vamos a intentar Por todos los medios Hablar Bien Ruego que disculpen Ustedes La anomalía Que puedan observar Tanto en visibilidad Como en movimiento En la cámara Porque realmente Estamos un poquitín Apretados Y todos son Felicitaciones A don Juan Antonio Garaz Juan Antonio Tu mujer Le he preguntado ¿Le ha quedado algo Que decirle A la Virgen De la Caridad En esta noche? ¿Te ha quedado algo O todavía Tenías más? Bueno A la Virgen Siempre Existe en el corazón Un sentimiento Que a pesar De que se pueda Transmitir parcialmente Al exterior Queda porque Es el más profundo Y es El sentimiento De amor Verdadero Que se No sé si se podrá Transmitir Pero por lo menos Se intenta ¿Sabe que ha hecho Llorar A este pueblo Que ha estado aquí Contigo hoy? ¿Sabe que cuando Nombraste a este Chaval Miguel Ángel O Ángel ¿Sabe que ha hecho Mover José Ángel Le ha hecho mover Los cimientos De este Santuario De la Caridad? Creo que todo el mundo Quiere hablar contigo Yo creo Que la gente Ama a la Virgen Y entonces Cualquier cosa Que a una madre Se le diga Cuando es un hijo El que lo está escuchando Le tiene que agradar Si además Es el tono emotivo De José Ángel Al que todos queríamos Y que se fue Al cielo Y que se fue al cielo Con ella Pues más todavía Yo no comprendo Que le haya llegado Al alma ¿Cómo te salió eso De dedicarle a la Virgen De la Caridad Tu pregón Por las calles Por las cuales Está haciendo su recorrido No lo ha hecho Pues diría yo Yo esperaba un pregón Pues no sé Algo poético Algo más de prosa Y sin embargo Ha ido a su calle A su recorrido A lo que el pueblo Realmente ve En ese 15 de agosto ¿Cómo te nació Esa idea? No sé Cuando me encargaron El pregón Lógicamente Me verían Y se me iban Una serie de ideas Y creí que Como el recorrido Procesional Durante tantos años Tan cerca de la Virgen Había calado Muy profundo En mi corazón Y mil detalles Se me habían ido quedando A través de esos años Pues pensé Que a lo mejor A la gente le gustaría Ir siguiendo a la Virgen También desde que sale Hasta que entra El día del 15 de agosto Creo que este pregón Va a ser muy difícilmente Que se olvide Porque Aparte de ser Un poeta Porque creo que Te podemos llamar poeta Juan Antonio Lo ha dicho con el corazón Y ha sido Su expresidente De la Digamos Hermano mayor De esta Virgen de la Caridad Que aunque él Decimos Ex hermano mayor Yo creo que se queda En hermano mayor Para toda la vida Creo que así lo van a reconocer En Sanlúcar de Barrameda Juan Antonio Bueno Por lo menos por amor No será O sea que Realmente Ya digo que aunque Las obligaciones profesionales Pues hacen que esté Algún tiempo fuera de Sanlúcar El corazón lo tengo aquí Yo quisiera terminar Con una pregunta Yo una pregunta simplemente Esta cinta va a ir Directamente a México A aquellos amigos Que vinieron a saludarnos Y entonces Ya se ha mandado una Ahora vamos a mandarle Este pregón ¿Qué le puede decir Al pueblo mexicano Que estará viendo En estos momentos Este pregón Que habrá visto ya Este pregón tuyo Para el pueblo mexicano Lo único que le puedo decir Que llegándole este mensaje De la madre patria Pues no le puede extrañar Porque ellos El amor que tienen Sincero y profundo A la virgen Le viene Pues de la inspiración Española Que a través del descubrimiento Llevaron allí Su sangre Pero sobre todo Su fe Y su amor A la virgen santísima En este caso De la caridad Que bajo ese nombre Nos cobija A ellos y a nosotros Bien Pues estas fueron las palabras De Juan Antonio Garaz Y les damos aquí Nuestra felicitación Y la del pueblo entero De Sanlúcar A vosotros Por vuestra amabilidad Y vuestro cariño De Juan Antonio Garaz